Música Recemos el rosario y doblemos rodillas Pidámosle a María que interceda por la paz Por esos países que están en guerra Te pedimos señora que pare la violencia Que cese la guerra, que reine el amor Que reine la paz en el mundo de hoy Rogamos señora tu intercesión Pídele a tu hijo madre de amor Pedimos María tu intercesión poderosa Pídele a tu hijo madre para que paren las guerras Que reine la paz Mario Linares Que cada familia reza el rosario Tomados de la mano Oremos hermanos Por estos países Que están en guerra Te pedimos señora que pare la violencia Que cese la guerra, que reine el amor Que reine la paz en el mundo de hoy Rogamos señora tu intercesión Pídele a tu hijo madre de amor Pídele a tu hijo madre de amor Que cese la guerra, que reine el amor Que reine la paz en el mundo de hoy Rogamos señora tu intercesión Pídele a tu hijo madre de amor 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 Gracias por ver el video.